Para toda la información al instante, Mapuchito Noticias, trabajando 24-7. Suscribite a nuestro canal, activá la campanita y dale like. Guéis, ganador de la Fórmula 13 Metropolitana Máximo, felicitaciones. Excelente carrera la que hiciste. Buenas tardes, la verdad que sí, salió una carrera muy linda. Por suerte ganamos. Fue una final en la que salimos a sumar, a terminar entre los 6 o los 5 para el campeonato. Pero bueno, me encontré que tenía un auto muy contundente. Me concentré en no cometer errores y en hacer maniobras seguras para avanzar. El pescar me ayudó a alcanzar a Tommy, que venía en un ritmo muy similar a mí. Y bueno, después gracias a un error de él en una maniobra muy exigida que nos puede pasar a todos, poder superarlo. Después fue una carrera tranquila y más que nada que terminó con auto de seguridad. Así que nada, ahora a disfrutarlo con toda mi gente, familia y sponsors. Felicitaciones. Gran, quedará para el recuerdo. Alargaste décimo y terminás siendo el vencedor. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, fue una carrera que disfruté mucho. Evan Weiss, ganador de la primera carrera de la Fórmula 3.